Hace un mes, los trabajadores estatales se desayunaban con una paritaria acordada entre el gobierno y UPCN de tan solo el 28% en minicuotas a cumplirse en 2020. Ahora, ATE denuncia que el gremio de Andrés Rodríguez, UPCN y el gobierno acordaron un escalafón especial para trabajadores, funcionarios jerárquicos, políticos, que va a implicar aumentos de más de 100.000 pesos. Nos acompaña Flavio Vergara, el representante paritario de ATE y trabajador del Instituto Malveram. Gracias por acompañarnos, Flavio. Gracias a ustedes. Bueno, para charlar un poco de qué se trata esta modificación, este intento de modificación que ustedes denuncian entre UPCN y el gobierno. Bien, para entender primero habría que plantear que los cargos de conducción del Estado son un cuerpo de trabajadores que los que están involucrados en sus distintos convenios colectivos tienen derecho a ese acceso porque forma parte de sus carreras. Lo que el gobierno planteó en esta reunión de la semana pasada y que dieron una aprobación parcial sin la cuenta de los afiliados que ATE representa, nosotros nos negamos efectivamente a este planteo, es que se crea una especie de casta, una elite, una especie de olimpo de conductores del Estado por fuera de los convenios colectivos, esto va a descabezar los 25 convenios colectivos que están dentro del 214, trasladando esas funciones que ahora eran funciones ejecutivas a cargos de alta dirección pública. Nosotros lo rechazamos fundamentalmente porque esto viola lo que es la constitución actual de los convenios colectivos, pero además genera condiciones de acceso a esos cargos que son más laxas, más permisivas que lo que hace a un trabajador de planta. Por ejemplo, un profesional que ocupe una categoría alta en el CINEP, que es el escalafón madre, necesita por lo menos de tres años de experiencia laboral o de seis años de experiencia laboral después de su titulación para poder concursar por un cargo de planta. Estas funciones ejecutivas de alta dirección pública están planteadas, que puede ser que gente que tenga un año de experiencia laboral acceda a un cargo que por lo menos duplica el nivel salarial de lo que un trabajador de la planta hoy tendría. Bien, ahora digo, eran trabajadores o personal jerárquico que era designado de forma irregular, ¿no? Digo, de alguna manera, pero que era político, digo, más allá de que por ahí no estemos hablando un ministro. ¿En qué cambia la situación que teníamos hasta ahora y la que pretende modificar el gobierno y el PSN? Bueno, nosotros durante mucho tiempo planteamos como organización la necesidad de que esto se regularice, que no podía haber gente puesta por designaciones transitorias que después se transforman en permanentes porque las designaciones son por 180 días renovables. Algunos de los que se designan no tienen el perfil necesario para ocupar esos cargos, no tienen la capacitación formal, profesional, o tienen dudosa responsabilidad en el cargo, pero son designados de cualquier modo, eso creemos que había que resolverlo. Pero entendemos que hay una cuestión de oportunidad. Todo esto que estamos discutiendo está tenido de una cuestión. A seis meses de que este gobierno deje sus funciones es muy irregular plantear la regularización del conjunto de los 2.500 cargos de conducción del Estado, porque lo que está aparentemente intentándose, veremos qué es lo que sucede, es dejar a toda una tropa de élite, a toda una militancia macrista dentro de los cargos de conducción del Estado y nosotros frente a eso vamos a hacer todas las acciones posibles para rechazarlo y para impedirlo. Ahora, ¿qué opinión les merece a ustedes? Me acuerdo cuando este gobierno asumió que hablaba de la grasa militante, de un montón de ñoquis, decía, que eran cargos políticos en el Estado, bueno, la cantidad de despidos que hubo ya en esos primeros años y que siguieron, ¿qué opinión merece justamente que quieran blindar esos cargos de su gestión ahora? Bueno, obviamente la opinión es en contrario, pero es importante lo que planteás porque nosotros en el 2016 fuimos convocados por este gobierno, el tan mentado diálogo, a sentarnos a mesas de diálogo para trabajar, entre otras cosas, planteos como este. Pero esa discusión se daba en el marco del inicio de la ola de despidos que llegó a 35.000 compañeras y compañeros despedidos, y en el marco de recortes de funciones del Estado, de baja de ministerios, de degradación de ministerios, el de salud, ciencia y técnica son casos paradigmáticos, el de trabajo también, y nos encontramos en ese sentido con que la posibilidad de dialogar se anulaba. Lo que sucedió es que el gobierno siguió, y entendemos que con UPCR, porque tiene conocimiento claro de lo que es el proyecto, siguió como siguen las raíces quemándose por abajo y volvió a aflorar a seis meses de la finalización del gobierno. Por eso decimos que es inaceptable en estos términos por la oportunidad en la que se plantea. No es que la discusión no sea importante, pero a todas luces aparece como una maniobra para inquistar gente dentro de los cargos de conducción del Estado. O sea, es oportunista, ustedes lo entienden como totalmente oportunista. que está rendido con la ética, profundamente rendido con la ética. ¿Cuánto cobra un trabajador raso, digamos, si es que se puede decir de esa manera, o un promedio de trabajador estatal? ¿Y cuánto cobrarían este escalafón que el gobierno pretende implantar? Eso que decís es muy fuerte en este momento, porque con el aumento que se va a adquirir este año, que del 28% que se acordó, nosotros dijimos que tenía que ser un 65%, porque ya habíamos perdido el 30% y este año se avizoraba el 35%, que se va a cobrar el 18% recién en septiembre, hoy la inflación es del 19,4%. Ya se superó. Ya está superado. Pero además de eso, el salario del trabajador que menos gana en el escalafón madre de vuelta, que es el CINEP, no supera los 18.000 pesos. Nosotros pasamos en cuatro años de estar discutiendo salarios iguales a la canasta familiar a estar discutiendo salarios de pobreza y salarios de indigencia. Sí, claramente 18.000 pesos. Este es el nivel de degradación del salario de la Administración Pública Nacional. 18.000 pesos probablemente no llegue ni a la mitad de la canasta. Claro, y hoy está en 30.000. Bien. Pero te sigo con el planteo. El problema es que teniendo esos salarios y en esta problemática, la prioridad que encuentra el gobierno es discutir los cargos de la alta dirección pública, con trabajadores que están debajo de la línea de pobreza. Entonces nos encontramos con qué. Con respecto a los salarios de los más altos cargos de dirección que hoy existen, este modelo de alta dirección pública plantea aumentos salariales que pueden llegar a 100.000 pesos. O sea, pasarían de salarios de 200.000 pesos, que es un montón de guita para un funcionario hoy, a 300.000 pesos. Y que además eso sería tomado como piso para los cargos de secretarios y subsecretarios, porque ellos cobran un porcentaje mayor que los salarios más altos de la dirección pública. Con lo cual vamos a tener... Es un aumento para el presidente. Además. Es un aumento para el presidente. Además es un aumento para el presidente y su ministro. Sí, vos sabés que estaba pensando, creo que el presidente no llega a los 300.000 pesos hoy. Claro, pero si esto se va a aplicar como está y llega a los 300.000 y van a tener entre un 5 y un 10% más de salario de lo que estos cargos representan, se está aumentando el salario, la casta de la conducción del Estado actual. Y el menor de los aumentos posibles ronda los 50.000. Con lo cual teniendo salarios de 18.000 pesos, 20.000 pesos, y que la categoría más alta del Estado vayan a tener entre 50 y 100.000 pesos más de aumento, es una concentración de los recursos del Estado que es disparatada completamente. Sí, disparatado también en un contexto en el que se plantea un ajuste y una reducción del gasto público, como dice el gobierno, que se hable de salarios con esos números, ¿no? Es que no hay ninguna... A ver, vamos a plantearlo en algún ejemplo, si es válido. El conjunto de los profesionales de salud que trabajan en los organismos nacionales, le hace desde el Ministerio Degradado hasta el Hospital Posadas, en la Lismalbrán, en la Colonia Montes de Oca, los 10 organismos que dependen del Estado, arrancan con salarios de 28.000 pesos. Los profesionales que recién se inician. Acá estás planteando que un profesional que recién se inicia en su carrera y puede concursar por estos cargos, va a arrancar con 135.000. Ni siquiera los cargos de conducción del hospital llegan a ese nivel de salario. Entonces, están priorizando cosas que para nosotros no son prioridad. Porque hoy la salud es una situación absolutamente crítica, estamos en una especie de naufragio social donde la gente se está efectivamente cayendo cayendo en el hospital público, no en los términos que dijo el presidente, sino cayendo porque se quedan sin obra social, porque se quedan sin atención de sus prepagas, y el sistema público está cada vez con menos capacidad de atender la demanda. Entonces, se genera una batalla de pobres contra pobres, y ahí lo que hacen es, en lugar de dar mejores salarios ahí, los dan en las altas esferas de la conducción. Un gobierno que se llenó la boca desde que llegó en términos de meritocracia y de ganarse el lugar, supuestamente, o el salario cada uno como trabajador. ¿Existe en el Estado, sea por culpa de este gobierno o por gestiones que también por ahí no podían haberse hecho antes, existe en el Estado una lógica meritocrática, llega a conducir o a manejar los designios de un ministerio, de una secretaría, de un ente descentralizado, gente que sabe en los papeles, en la realidad, en la práctica? Es muy diverso y es muy dispar, porque vos tenés hoy una veintena de ministerios y casi 150 organismos descentralizados, y tenés lugares donde los mejores están conduciendo y lugares donde hay gente puesta a dedo o puesta por cargos políticos, sería muy difícil hacer una única lectura. Lo que es claro es que para hoy ocupar los cargos de conducción que están efectivamente ocupando, más allá de que no están concursados, se les requiere una formación, una experiencia en la profesión y un nivel de papeles a nivel formal que no se le está exigiendo a este nuevo régimen de alta dirección pública. Entonces hay una contradicción flagrante entre el discurso de la meritocracia, los que hoy están ocupando los cargos con capacidades y lo que puede pasar si se vuelve tan laxo y tan desregulado la posibilidad de que haya gente que no tenga expertise y que no tenga capacidad y que vaya a ocupar cargos de conducción. Y por fuera de esos cargos jerárquicos, ¿en general hay un requisito, sideniedad que se evalúe en los cargos públicos estatales? Porque quizá hay una idea construida por varios gobiernos, de que en el Estado quizá se designa dedo y la gente llega por amiguismo, por ejemplo, ¿es así? No, no es así. Puede haber casos, porque en todos lados hay casos, plantear que no haya excepciones a lo que es la norma y lo que es el sistema sería una ridiculez, pero no es la regla. Entonces digo, que haya gente que haya sido designada a dedo por esta gestión, por gente que está ocupando cargos, por la gestión anterior, sucede y puede seguir sucediendo. El tema es cuando vos tenés una cantidad de gente trabajando desde los servicios generales hasta los administrativos, hasta los técnicos especializados, los profesionales que tienen que cumplir con determinados requisitos para ocupar esos lugares, que no están del todo contrastados porque no se les permitió la regularización del empleo, porque se los contrató, porque nosotros tenemos más del 70% de los trabajadores y trabajadoras que están contratados y entonces no tuvieron que contrastar su capacitación y su capacidad con un sistema de selección. O sea, el 70% de los trabajadores del Estado están en negro. No es en negro, están en situación precaria. Precaria, o sea, no tienen un contrato estable como debiera, como dice la ley. Carecen de estabilidad laboral, la ley de empleo lo dice, este gobierno hizo una cantidad de concursos, ahora vamos a una tanda nueva de concursos, creo que van a salir como 1.500 cargos a concurso, además de esto que estamos diciendo, porque también hay otras cosas, van a salir algo así como 1.500 cargos a concurso, también a cierre de gestión, para cargos de servicios generales, para cargos administrativos, para algunos cargos técnicos, pero no llega a completar el total de la planta que es de más de 50.000 trabajadores en situación de precariedad laboral. Entonces, esta falta en todo caso de verificación de que los compañeros y las compañeras tienen la idoneidad para ejercer su puesto, es producto de que el gobierno no ha dado las condiciones para que regularicen su empleo. No es porque no lo tengan. La mayoría de los compañeros damos la absoluta certeza como organización de que efectivamente tiene su capacitación y la ejerce cotidianamente al servicio de la gente. Bien. El aumento de la paritaria que se cerró hace un mes más o menos, también contó con la veña de UPCN, el rechazo de ATE, y ahora al parecer este escalafón también se daría o podría darse o se está discutiendo en los mismos términos. ¿Por qué un gremio como UPCN, un gremio de estatales que agrupa o representa un montón de trabajadores, termina yendo en contra de sus afiliados? Bueno, ahí hay dos cuestiones. Una, que nosotros entendemos efectivamente que va en contra de un montón de sus afiliados, porque hablamos cotidianamente con los compañeros y las compañeras que son afiliados a UPCN, además de nuestros compañeros y de los que todavía no están afiliados, y sienten que no los están representando genuinamente. Nosotros tenemos una especie de valor que es moral, que es ético, que es que sabemos, porque nos lo dicen, que ATE representa en las paritarias y en muchas de las discusiones a la mayoría de los compañeros y compañeras trabajadores estatales. Lo que no está claro todavía es si esta mayoría se expresa efectivamente en las afiliaciones, porque nosotros estamos pidiendo el recuento de afiliados, no este gobierno, lo pedimos también antes, pero para que se den una idea, la cuenta por la cual se dice que UPCN representa una mayoría y nosotros somos la minoría, data de 1998, tiene 21 años. Es insostenible pensar que ese número de afiliados y afiliados se sostiene hoy en el tiempo. De hecho, ATE en ese momento representaba 4.200 trabajadores y hoy representa más de 20.000. En el Estado Nacional. En el Estado Nacional. No sabemos cuánto representa UPCN. Estamos pidiendo la compulsa de padrones, se lo pedimos al gobierno en sendas oportunidades, se lo pedimos desde mandas jurídicas, no han contestado y entendemos que esa no respuesta puede ser una de las interpretaciones por las cuales UPCN acuerde tantas cosas con el gobierno, a veces reñeda con los intereses de los trabajadores que representa. Eso además representa dinero, porque hay una cuota de aporte solidario que va para el esparcimiento, para el derecho a atención, a cultura de parte de los trabajadores y trabajadoras, y eso no está llegando a nuestra organización. Y vamos a ir a fondo con esa cuestión, inclusive en los ámbitos internacionales, para que definitivamente se pueda volver a hacer la cuenta y sepamos cuántos trabajadores representa cada organización y que la gente sepa quién es el que mejor la representa y que pueda efectivamente elegir cómo va a conducir su destino de acá en adelante. Muy bien. Clavio, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes.